Estoy con Angélica Maitín, más adelante en unos minutos voy a conversar con mi compañera Edna sobre el discurso del presidente Varela, pero ahora aprovechando que pudimos localizar a Angélica Maitín porque en el discurso del presidente de la asamblea Adolfo Valderrama planteó como un reto para sus colegas la modificación a la ley 55, creo que de 2012 me gustaría que Angélica Maitín nos explicara la importancia de esa ley y por qué el presidente de la asamblea prácticamente reta, conmina a sus colegas a modificar esa ley Qué bueno que utilizara un momento como hoy para hacer público ese tipo de mensaje porque efectivamente esa es una ley que le da una especie de corona a los diputados en la cual ellos se bajaron los términos para ser investigados de tal forma que si en escasos cuatro meses no se concluía un proceso de investigación que podía ser adelantado en contra de alguno de ellos entonces prácticamente ellos quedaban pues inmunes, quedaban inocentes aunque fuesen culpables entonces este es un desafío de poner a los diputados al igual que estamos el resto de los ciudadanos o sea que los plazos procesales no son así para el resto de los ciudadanos entonces eso le da una especie de corona, de inmunidad, de blindaje a los diputados y por ello pienso que el presidente de la asamblea, Adolfo Valderrama está combinando a sus colegas a reformar esta ley Esa reforma, Angélica Baitín, ¿qué significaría? ¿derogar o modificar los artículos pertinentes? Asumo que sería establecer plazos procesales cónsonos con los que el resto de los ciudadanos tenemos que someternos porque de lo contrario sabemos que el Ministerio Público no puede bueno, los que llevan a cabo estas investigaciones no pueden hacerlo en cuatro meses esto, imagínese el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia o magistrado separado que está siendo investigado él se está sometiendo a unos plazos entonces es inverosímil creer que procesos investigativos se puedan hacer de la noche a la mañana esto requiere de tiempo y los diputados si van a ser investigados alguna vez por la comisión de un presunto delito pues también necesitan ser sometidos a esos procesos cónsonos con el delito que se les señala no puede ser una cosa instantánea y que bueno, si no me investigaste en tanto tiempo, pues entonces yo soy libre de cualquier falta entonces eso es lo que habían hecho los diputados de antaño y ojalá los diputados que actualmente ocupan esas curules sepan enmendar ese tipo de leyes que lo único que hace es blindar a un sector en este caso pues se trataba de los diputados los cuales prácticamente pues tenían corona la ley no tiene efectos retroactivos no han explicado los abogados exacto, exacto ¿cómo aplicaría en este caso? porque hay diputados que se dice han sido acusados de situaciones bueno, pero si no son diputados actualmente la ley que se le aplica al resto a los ciudadanos la ley ordinaria es la que se le aplicaría la cual le tiene plazos procesales mucho más amplios y si son diputados actualmente pues de aquí en adelante obviamente de aquí hacia atrás no se puede aplicarle la actual reforma pero lo importante es que se haga lo importante es que los nuevos diputados los actuales diputados envían ese mensaje de que son conscientes de que ellos al igual que los demás debemos presentarnos ante la ley y ser investigados en plazos que sean cónsonos con lo que requiere un proceso investigativo y no escasos cuatro meses que es lo que hablaba la norma lo que estoy entendiendo es que entonces según como está la ley el diputado cualquiera que este sea comete un delito y si en cuatro meses no es investigado no existe el delito así desafortunadamente era Edwin quisieron sabiendo pues que que esos tiempos son excesivamente cortos y que bueno entonces todos prácticamente iban a ser absueltos así que es por ello importante que el presidente de la asamblea haya rescatado esta ley de las muchas otras que seguramente se van a presentar yo te diría que como Antay nosotros tenemos también un paquete de leyes que queremos presentar desde la reforma de la propia institución Antay hasta otro tipo de leyes por ejemplo para poder auditar la declaración patrimonial de bienes no nosotros pero que al menos la Contraloría lo puede hacer una ley que proteja a la persona que denuncia la corrupción leyes que sean mucho más dinámicas fortalecer el código de ética que es excesivamente laxo esas son las cosas que nos gustaría hacer además de otras cosas así que yo sé que los titulares de los periódicos de hoy hablaban de que en la actualidad no existen en la asamblea reposando proyectos de leyes que tratan el tema de la corrupción pero créanme que nosotros nos comprometemos a presentar algunas de ellas para ir enriqueciendo y fortaleciendo ese marco legal regulatorio que se requiere para perseguir a los corruptos bueno ahí tienen la explicación amigos televidentes a mí me llamó la atención Angélica ese planteamiento que hizo el diputado Valderrama porque originalmente era un discurso muy estadístico hemos hecho esto y bien eso lo que hacen todos los presidentes en una decisión como la de hoy pero me llamó la atención el énfasis y el reto que él le puso a esto de la ley 55 y por eso quisimos desviarla del camino que ya iba saliendo para que nos explicara de qué trata esta ley 55 queda grabado el discurso del presidente de la asamblea y no nos queda a nosotros los ciudadanos y a los medios de comunicación social que darle seguimiento al tema obviamente así es profesor y en estos meses que ya lleva el puesto tengo un mes el 4 de enero cumple un mes y bueno hemos hecho anteriormente se investigaba un caso al mes en Antaña nosotros llevamos más de 5 uno de ellos puedo adelantarle que es en contra del PAN recibimos una denuncia y vamos a adelantar las investigaciones y hacer las recomendaciones que sean pertinentes y si hay que llevarlo al ministerio público pues así lo haremos hemos remitido investigaciones también sobre temas de nepotismo en fin todas las denuncias que han llegado ya sea vía la página web o personalmente nosotros le hemos dado trámite y también a las solicitudes de acceso a la información bueno y en un mes nada más yo no tengo ninguna duda que Antaña iba a dar mucho de qué hablar y de qué hacer porque es lo correcto y es lo que espera el ciudadano así es que el sistema funcione no es que el ciudadano no quiere que todo el mundo vaya preso o que todo el mundo quede exonerado sino que el sistema funcione que se hagan las investigaciones de las denuncias que se cumplan las leyes y en virtud de las investigaciones se diga fulano es culpable o es inocente dependiendo de lo que establezca la justicia así es que se cumpla la ley eso es lo que quiere el ciudadano que nadie tenga corona y por eso la importancia de la reforma de esta ley y nosotros pues haremos nuestro trabajo pero reformaremos la ANTAI para que sea mucho más eficaz porque en la actualidad si tenemos algunas camisas de fuerza muchísimas gracias como no muchas gracias gracias